Bueno loco, bien ahí, arreglo esto y la tengo que arreglar, no sé cuánto tiempo me va a llevar a arreglarla no sé qué tiene, sé qué clase de heridas tiene imaginate que estaba bajo la lluvia, desensamblada una parte y que la tuve que ensamblar vamos a ver si tiene algún plástico roto pero si pongo a andar esto y pongo a andar lo otro ya tenemos imprenta propia casi así que vamos a empezar a rockearla bueno, bien por eso, viste los partidos políticos tienen muchas demoras dentro del bipartidismo existe siempre esa situación de que se da una orden y hay todo un desarrollo burocrático previo, intermedio y de corrupción donde nunca llega a aplicarse la orden hasta que ya es tarde y así es como después gobierna la derecha entonces hoy en la escuela de autogestión les vamos a enseñar cómo construir independencia política y nos vemos en Disney y y y y y